muchas veces el usuario de una mac desconoce todas sus capacidades yo recuerdo que hace tiempo la publicidad iba enfocado que tenía el sistema operativo más moderno del mundo lo que era lamentable es que muchas personas realmente no lo usaban por eso ya ni lo mencionan en parte porque no hay documentación clara de todos estos trucos o habilidades que tiene el sistema operativo en especial en el idioma español esa es la razón de este vídeo el primer truco que te voy a enseñar es cómo hice yo este vídeo o sea cómo se graban las pantallas en el caso de mac os la grabación de pantalla es de forma nativa usando el programa quicktime no es como windows que necesitas adquirir algún programa extra para grabar las pantallas una vez abierto en el menú archivo está la opción nueva grabación de pantalla al darle clic nos va a aparecer una ventana negra con el clásico botón de grabación si este botón lo presionamos nos va a dar dos opciones de grabación una es abrir una ventana y si observan en la barra superior al lado del reloj hay un botón de stop que detiene cuando inicia la grabación con el botón central ahorita está grabando sólo el cursor pasar presionó stop y aquí tengo la grabación de pantalla de esa área donde se ve que sólo el cursor está pasando vamos a cerrar esto y no lo vamos a guardar lo eliminamos el otro modo de grabación de pantalla es como dice en las letras bueno yo tengo que jalarlo la ventanita negra porque tengo dos monitores entonces te sale esta ventanita presionas y es lo que digo como decía en las letras que si quieres grabar la pantalla completa sólo le das un clic a la pantalla y en ese momento está grabando esta pantalla no está esta suscripción está grabando la pantalla 2 en mi caso hasta que presione el stop cuando presione el stop vean qué se va a iluminar ya las dos pantallas y grabó sólo la pantalla secundaria aquí tenemos la grabación vamos a cerrarlo eliminamos este vídeo otra forma de grabación de pantalla sería que quisieras grabar lo que tú tienes en tu celular para eso hay que usar el cable de conexión conectamos nuestro celular y ahorita vas a ver que la opción no es la opción de grabar pantalla ahí en quick time es la opción de grabación de vídeo voy a conectar el teléfono y lo que voy a hacer es que voy a poner la cámara del teléfono voy a estar grabando y abro quick time y en quick time le voy a dar clic a la opción grabación de vídeo esto es lo que está mostrando la cámara nueva grabación de vídeo si se fijan como estaba conectado el teléfono automáticamente está grabando la pantalla del teléfono y el teléfono yo tengo lo que es activado la cámara por eso estamos viendo lo que está grabando la cámara podemos cambiar aquí la fuente que puede ser la cámara de tristán el iphone o puede ser aquí yo tengo un apple tv que se llamará cámara muy útil para tutoriales o para hacer presentaciones para los demás trucos voy a dejar activado lo que es el visor del teclado que es una pequeña versión del teclado sobre la pantalla está aquí en la opción de las banderas de los idiomas es muy útil porque se muestra que presionó en el teclado la famosa tecla command la puedo presionar que se llamaba manzanita antes porque tenía forma de manzanita o la tecla rara esta que se llama opción que de hecho cuando la presionas puedes ver el teclado secundario unos caracteres especiales hay escondidos que mucha gente no sabía que estaban ahí que nos puedes usar presionando opción la tecla en cualquier procesador de texto word etcétera y vas a poner estos símbolos muy bien entonces este truco todo mundo se lo conoce tomar screenshots de la pantalla recortar una región de la pantalla como se hace presionando la tecla command shift y la tecla 4 el cursor cambia a una crucecita tú puedes abrir una ventana lo que va a hacer es que va a tomar una foto en esa ventana la guarda en el escritorio por default en formato png aquí la tenemos la abrimos ahora como lo abrí tan rápido esto es una vista previo que se obtiene presionando la tecla barra espaciadora tú nomás seleccionas el archivo y presionas la tecla barra espaciadora puede ser cualquier archivo puede ser este archivo de excel lo seleccionó presionó la barra espaciadora y dependiendo si el archivo está muy pesado se va a tardar en visualizarlo ahí está pero la mayoría de los archivos pues tú los puedes ver así con la vista previo otra opción muy conocida es hacer un screenshot de la ventana completa que eso se logra presionando la tecla command shift y la tecla 3 se oye un sonido de fotografía y en el escritorio te va a aparecer lo que es el screenshot de la ventana completa una captura de pantalla completa aquí lo tenemos en las versiones nuevas de mac os agregaron la opción command shift 5 que hace que aparezca esta ventana de opciones que puedes hacer capturas de pantalla puedes hacer grabaciones también de pantalla completa o de una región algo parecido a lo que hacíamos con quick time pero de una forma como un atajo yo le puedo dar clic por aquí está en la otra ventana aquí está y va a hacer una grabación solo sobre esa área puedes presionar el botón y está grabando ahorita el mouse que pasa por aquí por acá arriba pues también aparece el botón de stop de hecho estoy haciendo una grabación dentro de otra grabación siguiente yo no le llamaría trucos más bien es la manipulación normal del sistema operativo que usualmente no lo sabemos manejar correctamente porque venimos de windows si recordarán si tú estás en windows y tienes un archivo y quieres abrir el archivo en windows le das clic doble clic o le das enter pero si estás en mac os y le das enter a un archivo lo que va a hacer es que te va a habilitar el cambio del nombre del archivo pero yo y si quiero abrir el archivo sin tener que darle doble clic porque sabemos que pues igual le puedo dar doble clic al mouse pero si lo quiero abrir con el teclado bueno lo que tienes que hacer es seleccionar el archivo presionar la tecla command y presionar la flechita hacia abajo y con eso te va a abrir de usando el teclado el archivo si tú tienes un archivo un programa abierto y lo quieres cerrar rápidamente puedes usar la tecla command q y con eso lo cierra automáticamente el programa otra cosa es que qué tal si este archivo yo lo quiero borrar dicen ah bueno lo agarro y lo arrastro al botecito de basura pues si si puedes hacer eso o si quieres usar el teclado lo que puedes hacer es seleccionar el archivo presionar la tecla command y presionar la tecla backspace que viene siendo esta que está por aquí fíjate lo que pasa lo arroja al bote de la basura claro siempre funciona el control z incluso en el sistema operativo si yo presiono aquí digo control z no command z porque aquí es mac command z y regresa otra vez el archivo que borraste siguiendo con la manipulación del sistema operativo puedes ver que aquí cree una carpeta que se llama carpeta sin título adentro de esa carpeta crea una carpeta que dice carpeta dentro nivel 1 y adentro esta otra carpeta que dice carpeta dentro nivel 2 o sea dentro de la carpeta sin título hay dos carpetas una carpeta nivel 1 y otra nivel 2 qué tal si yo quiero copiar este archivo a la carpeta nivel 2 o sea la la más baja del nivel que está por aquí lo que hace la gente que usa mucho mac os es que todo lo maneja con el mouse no de forma gráfica arrastra los archivos entonces dejan el archivo encima hasta que se abre la carpeta sin título después dejan el archivo aquí encima hasta que se abre la carpeta nivel 2 y ya que están ahí lo suelta es una forma gráfica no yo estoy muy acostumbrado a usar el teclado porque en otras cuestiones andar buscando el archivo pues eran solo tres carpetas pero cuando son muchas carpetas subcarpetas dentro de otras es muy difícil andarlo arrastrando de esa forma entonces lo que yo hago es que selecciono el archivo y lo copio ¿cómo se copia el archivo? con la tecla Command C al equivalente a Control C que se hace en Windows ahora me meto en la carpeta aquí está me metí hasta el nivel 2 y ¿qué hacíamos en Windows? en Windows pues aquí le damos Control V pero si tú intentas el Command V que sería el equivalente pues lo que va a hacer es que lo va a copiar no lo va a mover lo va a copiar y dice no pues es que Control V es lo que hace copia, copia y pega ¿no? y si lo quiero mover en Windows era Control X ah bueno a ver entonces si yo presiono aquí a ver vamos a borrar este archivo si yo presiono Command X y no hace nada ¿qué tal si yo lo que quiero hacer es moverlo? moverlo de aquí a aquí no copiarlo bueno lo que tienes que hacer es presionar Command C como si lo copiaras estás en la carpeta esta y vas a presionar botón derecho y aquí está la opción pegar elemento si presionas la tecla opción te vas a fijar que cambian las ventanas entonces en lugar de pegar elemento va a decir mover elemento aquí si le doy click lo que hace es que lo va a mover mencioné que había que presionar el botón derecho porque en mi mouse yo tengo habilitado el botón derecho en la ubicación de botón derecho aunque es un Magic Mouse sabemos que si estamos usando la laptop en el trackpad el botón derecho se produce con el doble toque con dos dedos aunque también lo podrías habilitar como los laptops que traen Windows otra cosa que puedes hacer aquí es moverte entre carpetas también con el teclado presionando la tecla Command y las flechitas si subes la flechita lo que es sube de nivel y si presionas la flechita hacia abajo te metes a la carpeta es algo equivalente a abrir el archivo si recuerdan para abrir el archivo se presiona Command y se presiona la flechita hacia abajo muy bien otro truco bastante útil es que la computadora te tome dictado eso en los sistemas operativos nuevos creo que del Mojave en adelante ya lo trae habilitado por default y en los sistemas operativos anteriores tenías que activar tú el dictado si tienes una computadora nueva no tienes que activar nada te digo ya está por default si la computadora tiene un sistema operativo un poco más viejo lo que tienes que hacer es irte acá a la manzanita a preferencias del sistema y buscar lo que es accesibilidad y en accesibilidad vas a encontrar la opción de dictado y la tienes que activar tienes que ponerle una palomita por aquí como este es un sistema operativo Mojave ya lo trae activado por default entonces si me voy en esta opción lo único que me deja hacer es que yo lo active con una frase una palabra frase para que se active el dictado bueno otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que tiene que tener el idioma correcto tu computadora eso lo puedes checar en la parte donde dice voz aquí tienes que verificar que sea una voz que corresponda a tu país para que detecte bien tu acento bueno en mi caso tengo aquí paulina vamos a cerrar esto entonces como te decía si tienes un sistema operativo nuevo Mojave o en adelante lo único que tienes que hacer es presionar la tecla función dos veces vas a ver que va a aparecer una especie de micrófono flotante y en ese momento va a empezar a tomar dictado de lo que digas a veces no detecta bien las palabras si no hablas con claridad o si hablas muy rápido punto y aparte muy bien cuando quieres terminar el dictado solo presionas la tecla ok bueno el botón ok que aparece por aquí es bastante útil y funciona en todos los programas puedes tener abierto Word algún procesador de texto el que sea y el último truco de este video vamos a suponer que tú tienes un texto como este y lo quieres pegar en un documento por acá tengo un documento como este documento que está por aquí este es un texto de ejemplo que tengo abierto en page que igual podría ser Word o cualquier otro programa entonces yo quiero copiar esto y pegarlo aquí pero a la hora de pegarlo quiero que se pegue con el mismo formato se fijan el tipo de letra el tamaño y el tipo de letra bueno entonces es un truco que yo uso bastante vamos a mover aquí el teclado para que se vea lo que tienes que hacer es irte al texto que vas a copiar puede ser de internet incluso lo copias con Command C ahí ya está copiado te vas al documento donde lo vas a pegar y tú quieres pegarlo con el mismo estilo si lo quieres pegar con el mismo estilo lo único que tienes que hacer es presionar Shift Option Command y luego V o sea algo así como si fuera Command V pero con Shift y Option Shift Option Command V y lo que va a hacer es que te lo va a pegar en el mismo formato en el mismo estilo que tú estabas manteniendo en este párrafo muy muy útil bueno espero que te sean útiles estos trucos estaré trabajando en una segunda parte donde hay unos trucos un poco más avanzados para los usuarios de macOS gracias